bueno entonces ya estamos de vuelta por acá amigos y continuamos pues hoy si vamos a entrar si ya llegamos ya llegamos más que todo y ahorita vamos a ver si se ve bien bonito buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes con permiso y la carolay que se ha hecho con permiso carolay como estas buenas tardes que tal carol buenas vaya ahí está la chaca miren buenas tardes lola buenas allá está la lola está la hermana del nube lola qué tal buenas tardes doña suegra no yo siempre así le gritaba qué tal cómo has estado chaca todo bien ahí está la bebé también va y cómo se llama la nena se llama lilian antonia va lilian antonia ya vieron no les estaba mintiendo ya vieron va ahí están las tucayas tucayas hola sin casaca las tres antonias miren 3 antonias como las hay mariel antonia toñita y lilian antonia si las toñitas miren ahí están tres toñitas la mariel antonia está la mariel antonia ajá está como el hice vistele eso no pues está bien todo todo bien puede ser que está está todo chilero disfrutando un poco del calor si eso es qué calor si no sin casas qué calor hay que aprovechar cuando hay porque ves que no hay si está dormida la nena va si está está dormida estaba amando pero soltó la hechaza así ay joderla si eso está bueno y está mejor si ahora ya se curó de los hijos como los suscriptores me mandaron a hacer que le echar a este que le hiciera viento de agua de manchanía ah le funcionó ah sea que es bueno ah miren se estaba riendo si está bien pues si está bien pues cuñado ahí está el cuñado el no está el cuñado el no es se trata no es ajá se trata se tomen asiento sean todos bienvenidos así la casa está sentate sentate chaco no tenga pena sentate chaco no tenga pena sentate chaco chaco no tenga pena si lo va a quemar caro vamos a hablar tu cuñado ahí está tu cuñado ah si va si ah ya viste carla si viste ya es la carla cuñado y cuñada no pues está bien usted es prima de la como se llama de caro ¿Para que sí? Ah, sí, bien. Sí, es prima de la cara. Creo que va a ser de también cancha. Yo creo que es hija de doña Tina. Sí, la Agustina. Ah, la Agustina. Sí, está bien, ma. Lo bueno es que aquí hay bastante sombra, mucha. Aquí está bien bonito. Buena sombra, ¿eh? Está bien. Entonces ya venimos a entregar esto de para tener una pintora que mandó. Y pues nosotros que antes de eso pues siempre preguntábamos si estábamos de acuerdo. Entonces se viene a hacer la entrega de una araña, le dicen así. ¿Andadero? Andador. Andador, porque aquí los chapines. Los chapines araña. Araña. Así sin casacas, nosotros aquí somos indi y hablamos como queramos. Sí. La mera palabra es andador. Andador. Ajá. Es que entró a comprar, seño, tiene araña. Sí, araña, le dije. ¿Verdad? Yo sí, amo. ¿Y ustedes están así les empacar o no? Sí, nosotros así les decimos también. Araña, va. Araña. Es lo más práctico. Lo más... ¿Qué? Sí, araña. La mayoría solo así les decimos araña. Y están los moos, ¿no? No. Es que están estudiando. Los que se han estudiado porque me da la Carla también no se le llama araña, se le llama andador. Vea. Como ella es estudiada por eso. Ajá. No, es que vos tenés más estudios que nosotros. Ah, sí. ¿Ya viste? Sí, es estudio básico. Tercero básico. ¿Ya viste? Ay, Dios. Yo estudié con su hermana. Ah, sí. ¿Cómo la ves? La novia de cancha. Sí. Ah, la novia de cancha. Mira, mira. Ella estudió bastante. ¿Qué tal, Jova? Está rico. Voy a regalar mi vasito de coca, pues. ¿La novia de cancha o la Carla? No, va a regalar mi vasito de coca. No, va a regalar mi vasito de coca. El cancha estaba dando preguntas por ella, ¿verdad? La dice la Jessica, la Jessica. Y cuando sale la Carla no dice nada. No, mira. Ella me tiró su cancha. Va. ¿Vas a entregar esto? Ajá. Pues el nombre se me olvidó. A mí se me quedan los nombres. Rutilia. 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 Se lo voy a hacer en la entrega. Va. Y pues ahí puede colocar a su dedo. Ahí para que vayan... Bueno, esto es lo que utilizan todo, pues, para amasizarle el pie. Entonces ya se colocan hasta cuánto mes? Así como ahorita no puede. Hasta los 6, 7 meses. 6 meses. Igual la nena de nosotros ya... Ya anda a su arañita. Ya anda, ya anda, ya anda, ya anda, ya anda a su araña. No, pues, ella me mandó a comprar esto, ¿verdad? Pues, me mandó 300 quetzales y como el araña me costó 200 cabal y todavía sobró 100 quetzales, pues, eso le voy a hacer en la entrega de ella. Y para que ella lo mire también, que se lo dejé a ella. Nada más. Ok. Ok, no te claves. Vaya, está bueno. Calidad, cabrón, todo bien. Sí, todo bien. Estaba pasando fuerte el aire también, va muy chévere. Sí, gracias. Ahí está, algunas palabras ahí para la directora. Rutilia se llama la... No, pues, muchas gracias a Rutilia que me envió ese gran detalle hacia mi nena, pues, porque la verdad es que, este, no me esperaba eso porque me comentaron a no sepas y yo, pues, estaba emocionada que me enviaron ese detalle para mi nena. Muchas gracias, bendiciones para ella, donde quiera que se encuentre. Ahí está. Vaya, ahí está, entonces ya se le hizo la entrega a Chaca y la Ticha. Claro, bebé. Claro, tía. ¿No te sentís chévere? Sí, pero no, sí. No, no, no. Es cancha y hueca el nove. ¿Ya está en la portada? ¿Ya está? Pues, como dijo Chaca, pues, muchas gracias a Rutilia y a que ella tuvo un gran corazón. mandar un gran detalle a la bebé pues siempre será bien bendecida a su familia y a todas las personas que nos miran vaya que son muchas que nos miran así es, ahí está esas fueron las palabras de Carol pues la verdad que muy agradecido con la suscriptora Rutilia por este gran regalo y pues ahí sí que Diosito lo va a bendecir grandemente en su trabajo y éxito en todo y siempre hay que, con precaución también cuando conducen porque igual está lloviendo fuerte por acá no sé por allá también si estará lloviendo ajá, siempre con cuidado y que Diosito lo va a bendecir grandemente a todos también los que nos ven si, así es no quiere que se siente va ah, si vos de plano ya se está acostumbrando que cuando camina pues con la bebé se acostumbra que lo pasé si, eso es cierto ya acostumbra amigos si y después ya no lo dejan hacer oficio ay como ahorita está malita de lo de, de está comenzando la tos cuando le da tos cuesta bastante porque en la noche casi no duerme no puede te agarra picazo en la garganta ay híjole y yo ve que se le tapa la respiración también como si ajá y eso es peligroso porque pero así como ella, la nariz está chiquitita si y ellos todavía no pueden respirar por la boca también ah, sí ajá es más delicado sí, porque cuando le da la tos y dice que a veces se asusta cuando como a veces se le tapa la respiración como estoy durmiendo eh jajajajaja jajajaja 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 no no así que cuando uno le da la gripe hay veces que se le tapa la de uno de grande sí imagínate un 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 Sí, mira ahí está la Carla con su sobrina. ¿Sobrina esa? Está bien, pues entonces sí que gracias a la suscriptora Rutilia. Muchas gracias ahí. Gracias ahí por siempre apoyarnos. Bendiciones. Y también dijo de que salieron los dos, que iba a salir mi marido, pero él ahorita no está. Está trabajando lejos y siempre disculpe ahí porque ella sí mandó a decir de que tenía, no sé, que salieron los dos, pues. Y él ahorita no está trabajando lejos. Ah, va. Está bien ahí. Ah, trabajando pues igual se le comprende también. Sí, así es. Entonces, muchas gracias, pues bendiciones para todos y nos vamos hasta un próximo video. Adiós. Gracias, bendiciones. Bendiciones, saludos.